La primera encuesta fue trabajada en el primer cuatrimestre, donde, bueno, era una realidad distinta en aquel entonces. Como todos sabemos, la universidad se había puesto en acción, en marcha, para generar respuestas que tuvieran que ver con dar una continuidad a la enseñanza y son aún muchos los desafíos que todos debemos afrontar de pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza mediada por tecnología, fundamentalmente. La primera encuesta fue un poco más abierta, más, a ver, este es un proceso que día a día se va construyendo y de la primera encuesta pudimos hacer una devolución a la comisión de seguimiento, que está conformada por todas las facultades, sedes, y pudimos establecer algunas recomendaciones a partir de lo que los mismos estudiantes nos planteaban. Por ejemplo, pudimos valorar la experiencia del trabajo en el campus universitario, lo que, por parte de ellos, pudimos ver esa valoración, y lo que nos posibilitó es recomendar las aulas del campus virtual de la universidad como un espacio que resulta más productivo para los estudiantes. estudiantes. También poder recomendar la posibilidad de trabajar tanto lo sincrónico, o sea, trabajar clases en plataforma, pero también lo asincrónico, o sea, generar guías de trabajo, guías de estudio, clases escritas, o clases por plataforma, pero con un apoyo en video para que los estudiantes los puedan ver en el horario en el que les, en que les quede mejor de acuerdo a su contexto de estudio, en el que puedan acceder, o en el momento en el que puedan acceder. Entonces, estas son cuestiones que si bien caben en todas las recomendaciones que tienen que ver con una educación no presencial, nosotros pudimos observar esto más desde la experiencia de nuestros estudiantes. Entonces, esta segunda encuesta es mucho más focalizada, más precisa en las preguntas, seguimos indagando sobre lo mismo, pero también queremos saber los resultados educativos de la primera etapa. En la primera etapa, nosotros lo que recibimos es que de quienes respondieron la encuesta, todos estaban cursando la mayoría de las materias en las que se habían inscrito para el primer cuatrimestre. Un poco ahora lo que queremos saber es cómo fue esta experiencia, cómo fueron estos resultados, para ver cómo es necesario que nos reorientemos, y esos son todos aportes muy valiosos. Igual que nos puedan comentar las situaciones de otros estudiantes, compañeros de ellos, que por ahí no acceden a la encuesta. Hemos aprendido a partir de la primera, y una cuestión que me faltó completar, es que esa encuesta nos permitió, por ejemplo, acordar con ADU un programa de capacitación docente, que el gremio lo redireccionó, ya había una agenda de trabajo que se había construido, y se redireccionó a propuesta del mismo gremio, en lo que tiene que ver con capacitación docente, en entornos virtuales. Y en estos momentos estamos trabajando en estas propuestas, ¿no?, activamente, desde equipos de, desde la Dirección General de Servicios Académicos, desde educación a distancia, desde posgrados a distancia, también con participación de algunas facultades, como fue la Facultad de Humanidades, por lo tanto, pudimos ofrecer también, ya en otro momento, ¿no?, una posibilidad de poder mejorar y poder ampliar el tipo de herramientas con las que nos manejamos en las clases mediadas por tecnologías. Nosotros la lanzamos ayer, muchos ya la estarán recibiendo, y va a estar abierta hasta el 16 de septiembre. Hay una cuestión a recordar, que esta encuesta se tramita por el sistema SIU, en este caso por el SIU-Coya, va dirigida a todos los estudiantes inscriptos, y, bueno, por ahí quienes no la reciban, nos pueden hacer llegar, sea al correo de Secretaría Académica, o sea al correo del Programa de Evaluación Institucional, o por el mismo Facebook, nos pueden hacer llegar su inquietud de que no la recibieron. Lo que pasa es que si no tienen sus correos electrónicos actualizados, va a estar llevando a un correo que no tienen en uso, ¿sí? Por eso es muy importante que todos los estudiantes revisen sus datos de contacto, inclusive si viven en otro domicilio, de manera corriente, no solo ahora por el tema de las encuestas, sino porque el SIU es la forma de vinculación de la universidad con los estudiantes.